El talud Nos encontramos en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente de Alcohenda. Este talud, por ejemplo, ha sido hecho por una empresa externa al Ayuntamiento de Alcohenda. Como vemos, es de nueva creación. Las malas hierbas han inundado el talud y las plantas que habían plantado Cortoneaster y Arizónica están siendo comida, su espacio y su nicho ecológico por malas hierbas. Esto va a necesitar que los trabajadores municipales, sobre todo Seromal, vuelvan a intervenir aquí durante varios días para intentar recuperar el espacio que las malas hierbas le han ganado. Por cierto, algunas de las plantas ya secas le han ganado a las plantas que debería haber en este talud. En esta zona del parque, la empresa que la ha realizado, como podemos ver aquí, ha dejado la mayoría de los aspersores por debajo de la superficie. Este es el único que está afuera, con lo que ya está produciendo una falta de agua en otras zonas y, como vemos, la graminia ha perdido peso y le ha ganado la arena, el secano, por llamarlo así. Y es porque la empresa ha dejado a los aspersores debajo de la superficie. Me figuro que ahora tendría que venir la empresa municipal, los jardineros que gestionan estos parques, a sacarlos de donde están, debajo, como podemos ver aquí. Y como se puede ver, pues ya se está secando la zona. Luego nos encontramos con otro problema, los bordes que han creado, meter la máquina para la siega va a ser complicado y lo van a tener que hacer con desbrozadora, cosa que tampoco han pensado cuando han creado el diseño del parque. Este tipo de cosas pasa por subcontratar y externalizar los servicios o las obras en este ayuntamiento. Tener una empresa municipal que es bastante eficiente y de calidad, no tiene por qué el ayuntamiento, no debería, ni lo privado, gestiona mejor con lo público, como hemos visto actualmente, con chapuzas como esta o este parque, que se llama Félix Rodríguez de la Fuente. Y en el nuevo diseño no hay nada que haga referencia a ese amante de los animales, que era Félix Rodríguez de la Fuente. Y como vemos, han creado un parque bastante soso. Como vemos aquí, el ayuntamiento ha intentado hacer aquí algo de modernismo, algo minimalista, pero bastante poco eficiente. Ahora mismo en esta superficie, son las 12 de la mañana, en el mes de junio, con el calor que hace, y hay en esta zona ocho bancos. Solo dos de los ocho bancos están ensombeados. Como vemos, esto es un gasto innecesario, que no cubre las necesidades de los vecinos, y mantiene seis bancos en pleno sol durante muchas horas del día, con lo que al final este parque no es usado por los vecinos, porque a las 12 de la mañana, con una temperatura ya de 30 grados, no creo que ningún vecino ni vecina se vaya a sentar aquí. ¡Suscríbete al canal!